Bueno, una gota de aceite, una pizca de sal y me voy para los noles. Aquí estoy pelando los pimientos en 35 minutos han asado y en templadito es cuando más fácil se pelan. Estos espaguetis en 6 minutos van a cocer. Cuando empiece a hervir, 6 minutos. Entonces, voy a coger una sartén. Bueno, aquí en esta cazuela. Enciendo. Enciendo el fuego de esta cazuela. Le pongo hojiblanca del rincón de los aceites y aquí 3 dientes de ajo salteados con un poco de guindilla para que tengan un poquito de picantito. Ya está el ajo doradito. Bien. Añadimos el pimiento. Ahí. Un poco sal a los pimientos. Dejarme que se me cueza esto y una vez cocido lo pasamos aquí. Y luego ya le ponemos el queso y con el soplete, un soplete doméstico. Muy sencillo. Lo podéis comprar y os vale para muchas cosas. Y si no, lo que os he dicho. Glatinar al horno y listo. Ponemos los espaguetis con los pimientos. Mezclamos todo bien. Mirad qué plato, ¿eh? Excelente plato, ¿eh? De un queso de cabra. Unas tajaditas. Así. Así. Les pongo una pizca de azúcar a cada uno. Qué bonito queda, ¿eh? El azúcar quemadito, ¿verdad? Bueno. Ahí estamos. Perfecto. Unas tajaditas. Unas tajaditas. Unas tajaditas. Unas tajaditas. Unas tajaditas. Unas tajaditas. ¡Gracias!